Bueno, tengo un montón de mensajes que los vamos a leer en un rato nada más, porque ya está en línea para hablar con nosotros Rubén de los Santos, para hablar del trabajo que vienen haciendo hace ya muchos años con la Fundación Gastón, y se viene un año, ya estamos en marcha en un nuevo año y sé que están trabajando con las actividades que tienen previsto, es la institución, siempre lo hemos dicho, que trabaja con contención social, más allá de lo deportivo, más allá del fútbol. El fútbol, el fútbol puede ser una excusa, una muy linda excusa, pero para contener a muchos chicos, y después las actividades que van más allá de lo deportivo, que también permite a los chicos crecer, a la gente poder formarse. Y está Rubén en línea para hablar con nosotros. Rubén, Marcelo te saluda, estamos con Matías Moreles acá, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches muchachos, buenas noches a todos los niños, ¿qué tal, cómo están? Bien, bien, bien Rubén, e imagino vos, bueno, ya a full, ¿no? En febrero, trabajando, pensando en las actividades de este año, tratando de estar en todos los detalles para el trabajo de la Fundación. Es así, Marcelo, sabés que lamentablemente, pero ahí te puedo decir que en el mes de enero tuvimos algunos inconvenientes con el maquinario, de su papá, todo eso que incidió en que nosotros nos descansemos, porque queríamos realmente preparar el predio y dejarlo en buenas condiciones para las actividades. Y por suerte, y gracias a Dios, hemos llegado a terminarlo antes de los primeros días, y empezamos con todo realmente sorprendente lo que estamos viviendo. La convocatoria es extremadamente importante, es algo que nos agrada, porque sabemos que año tras año vamos buscando tratar de mejorar todas las actividades que los chicos, los jueves, los adultos aprovechen todo lo que le estamos brindando gratuitamente. Rubén, ¿cuántas divisiones ya? Porque sé que ustedes trabajan, yo sé, siempre lo decimos acá, con la contención de los chicos, que es lo más importante, después el chico, si tiene cualidades y juega al fútbol y llega, bienvenido sea. Ustedes están en la contención y fundamentalmente en las formativas, en los más chicos. La idea de ustedes es que el chico de las categorías menores tenga la posibilidad de practicar un deporte, de sentirse contenido, y que en este caso la fundación sea la contención para que ellos puedan practicar un deporte y salir de la calle, del ocio y de todo el flagelo que por ahí ofrece muchas veces la calle, ¿no? Es así, Marcelo, nosotros estamos, creo que la estamos cerrando con 15 equipos para inscribir nuevamente este año en la Liga Chaqueña, 15 equipos que van a estar estudiando en el torneo local, y como bien decís, damos contención fundamentalmente. A nosotros nos interesa contener justamente a una población vulnerable, una población que los chicos no pueden acceder a ninguna otra institución por falta de recursos. Esto te voy a señalar con mucha claridad y que se entienda, y hacerte un poquito de resumen por qué me involucro tanto en todas estas actividades. Allá en el año 2002, antes que falleciera Gastón, la gente tenía 16 años, llegaba en un club local, y acá en Resistencia, un gran estudiante, muy buena persona, muchas veces se atrasaba con las cuotas, en las cuotas para la cuota societaria del club, y las buenas condiciones que tenía muchas veces no le permitían jugar. Esto le pasa a miles de chicos. Entonces, cuando sucedió el problema de la integridad y en el cual toda la sociedad está arrastrando este problema, que nos lo han llenado, vemos la difícil realidad que viven los jóvenes, que el chico pobre, el chico humilde que no tiene recursos, no se va a un club, a una academia, a un instituto, por estos motivos. Entonces, ¿dónde le dejamos? En la calle, con las consecuencias habituales que estamos viendo. Realmente, me ha costado muchísimo ver realmente que nos presentemos por todos los chicos de toda la ciudad, porque hoy no hace falta que seamos especialistas. Los índices nos están marcando, creo que somos la provincia más pobre del país, y entonces, a pesar de todo lo que hemos visto, la inequidad que hubo en todos estos tiempos, nosotros como institución, permanentemente estamos trabajando muchas veces con recursos propios para sostener esta gran obra que favorece a miles de personas. A mí les digo porque hace 17 años que estamos, y han pasado miles de personas por este lugar, donde le hemos dado grandes oportunidades de vida. Vos sabés, Rubén, que el otro día, en una charla que tuve hace ya una semana, más o menos, con el presidente de Chaco Forever, Héctor Gómez, destacaba esto, la tarea de ustedes. Vos decías, nosotros como clubes, como Forever, San Miento y otras instituciones, tenemos un montón de disciplina, tenemos lo que sea, pero el trabajo de contención social que hace Fundación Gastón es inigualable. Y me lo decía Héctor Gómez, presidente de un club que hoy está jugando Nacional B, y me parece que eso también es un aliciente, Rubén, de que los pares con clubes tradicionales e históricos reconozcan la tarea de ustedes, que va más allá de lo deportivo, va más a la contención, y que lo deportivo también ha sido una linda excusa para que el chico practique deporte, para que en algún momento pueda crecer y quizás termine siendo un jugador y futbolista profesional, ¿por qué no? Ojalá que sea así, pero fundamentalmente tratar la cuestión ahora, ¿no? De sacarlos de la calle y darles esa posibilidad de que practiquen un deporte. Es así, Marcín, lo sé perfectamente, porque me lo ha dicho en varias oportunidades Héctor Gómez, del trabajo que llevamos adelante, y también es por ahí para que analicen y vean todo lo que escuchan, que nosotros comparativamente tenemos las 15 divisiones que teníamos que elevar a más categoría a la liga, comparando con un ejemplo con el gran monstruo que tenemos en la ciudad, que fue muy bien beneficiado, que es Sarmiento, por ejemplo, y estamos, somos el segundo equipo detrás de ellos, del distrito que tiene mayor cantidad de inferiores, es decir, nosotros sin recursos, teníamos 15, imagínate, con los recursos que muchos clubes, muchos clubes han recibido, que son muchos que te pueden enumerar, inclusive, si llegan a ser el 50% de lo que hemos hecho en nuestra ciudad, ¿cuántas cosas cambiaría? Porque realmente estaríamos abocados de pleno a que la niñez, la juventud, tenga que tener, no solamente en la ciudad, sino en Resistencia Central, en Alvear, en Regional, en Estudiantes, en todos los clubes que han sido favorecidos por el Estado. Entonces, esa es mi propuesta, y esa es la que yo te digo, Marcelo, y el cual, gracias a Dios, y te puedo decir gracias a Dios, la fuerza que me dio mi hijo, hoy quiero hacer comprender a parte de la sociedad por qué estamos como estamos, porque la inseguridad, el gran problema que vivimos, con la falta de oportunidades que nos tienen los chicos, lo tenemos que hacer nosotros, los clubes, y nos lo han hecho. Claro, es cierto, es cierto. Rubén... Entonces, imagínate, disculpame, disculpame, Marcelo, que no estoy de ahí del tema. Sí. Imagínate si el Estado me decía, Rubén, te doy un nitroscadio, te doy un matatulio, te doy la escuela, todo lo que requeriste. ¿Vos no te imaginás que atendríamos 3.000 chicos hoy en el día? Claro. Es así. ¿Entendés? Sí. Entonces, a eso es lo que voy, y ojalá Dios permita que algo cambie en nuestra sociedad para seguir cambiando y beneficiando al que menos tiene. Rubén, más allá de las actividades futbolísticas, ¿qué actividades ya están en marcha o están diagramando para poner en acción? Sí, nosotros ya están en todo en marcha. Por suerte y gracias a Dios, por ejemplo, tenemos el Centro Cultural con lleno total, ya creo que no hay cupos. Por ejemplo, danza interclórica, danza contemporánea, selección cultural, malambo, taller de dibujo, con una importante convocatoria, la estelita de estudio, el fútbol femenino infantil, fútbol femenino mayor, fútbol masculino para todas las edades, es GAP, team boxing, hockey, tenemos los talleres de formación, cocinero, pastelero, infección a medida, peliquería, barbería, locución, hemos agregado el curso de locución y periodismo para reactivar nuestra pequeña FM y poder llegar a los vecinos acá en la zona, mecánica del metro, y también lo que es un éxito, éxito el año pasado y que yo estaba distribuyendo en las redes, por ejemplo, el cocineros kit, cocina para los niños de 7 años a 14, con una importante convocatoria, la verdad, muy, muy agradable ver lo que estamos haciendo. La verdad que es una tarea aluable la que vienen llevando a cabo, ¿sí, Matías? No, y para destacar también porque sé que, bueno, tengo mi abuelo también viviendo ahí, sé que hay gente que, gracias a estas disciplinas y a la cantidad de cosas que hacen en Fundación Gastón, hay mucha gente que está en rehabilitación en cuanto a adicciones, también metido en, gracias a Fundación Gastón, ¿es cierto, Rubén? Sí, nosotros también cedemos los espacios, por ejemplo, para la Iglesia San Francisco, así que está conteniendo a nuestros jóvenes problemas de adicciones, para que ellos vengan gratuitamente, se les den de las listas de la cancha para que hagan deporte, tenemos contacto permanente con estos chicos en situación de consumo, también hay chicos especiales, chicos con capacidad diferente, es decir, tenemos la voluntad plena de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, sin cambiar el rumbo, sin andar en cosas raras, como Fundación fuimos tan vaculeados en este último año, nosotros tenemos la certeza de que el Estado, ya es 100 horas quizás, podría acompañarnos, porque anteriormente lo hicieron con mínimo, con migajas, entonces, yo creo y tengo la certeza que muchísimas cosas van a cambiar, y si así no fuera, le digo, muchachos, si no nos acompaña, no importa, seguiremos trabajando con mi cliente, le hicimos, con recursos, sin discurso, nos remangaremos, como sea, pero lo importante es no dejar caer esta hora solidaria que tanto han favorecido a este sector tan humilde. Sin duda, sin duda que sí. Bueno, ¿qué horarios? Contanos un poquitito, porque por ahí hay gente que está escuchando, y como siempre decimos, la aviencia se renueva, y que quiera saber, por ejemplo, los papás que tienen, los chicos quieren ir a practicar fútbol, ¿en qué horario, qué días van a estar trabajando, están trabajando? Sí, nosotros estamos con las actividades de lunes a viernes de dieciocho a veinte horas, y si cuanto antes hay posibilidad que el torneo empiece, ya se van a jugar el sábado o domingo, los encuentros, este año tenemos una planificación extraordinaria, Marcelo, porque va a haber un trabajo permanente de todas las actividades, haciendo exposiciones, haciendo encuentros amistosos, muchísimas actividades, donde lo que pretendemos es que todos nos acompañen para mostrar el mejor modelo, quizá en todo el chaco, porque realmente, vuelvo a reiterar, toda la actividad que se desarrolla acá es gratuita. Ese es un dato que no es menor, que no es menor, porque eso es muy importante, de que los chicos van y pueden practicar un deporte o una actividad y sin poner un peso, que eso es muy importante, más en estos momentos difíciles, Rubén, que atraviesa el país, en lo económico, es muy importante esto. Sí, sí, si hablamos, si hablamos de una cuota societaria, en otros lados, es imposible que los chicos paguen, estamos tratando de llegar al gobierno para que se recuerden que seguimos trabajando, donde le hace falta la alimentación a los chicos, la merienda, el almuerzo para ellos, a la almueradería que vengan a descar, así que compromiso es nuestro, Marcelo, y creo que vos nos conoces perfectamente, que no tenemos otras intenciones, no queremos presionar, ni extorsionar, ni abrazar a funcionarios, más que simplemente que deseamos que comprendan que si estamos acá es por algo que la sociedad nos necesita. Bueno, mira, me manda un mensaje el presidente del Instituto del Deporte Chacaño, Fabio Vázquez, y me dice, decirle a Rubén y a la fundación que los vamos a acompañar. Muchas gracias. La verdad que sí, ojalá que así sea y que todo lo que podamos construir algún día se vean en beneficio de nuestra comunidad, porque la verdad, Marcelo, yo hago por ellos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, tenemos que cambiar esta realidad porque realmente es preocupante, es preocupante y las consecuencias son gravísimas, porque hoy nuestros chicos desambulan de acá de la zona buscando alimentos en los basurales y es doloroso. Sí, sí. Rubén, vos estás al frente, pero hay todo un equipo acompañándote al lado tuyo trabajando día a día, ¿no? Sí, 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 tengo, hay casi 65 personas, el plantel general, el plantel total de la institución, personas extremadamente conocidas en los jugolísticos, en los deportivos, hay muchas personas que han recorrido otros lugares enseñando, buena gente, tratamos que así sea, que aquel que está con nosotros comprenda que acá no es, acá no es muy distinto, acá tiene que venir a brindarse al chico que nos necesita y es por eso que vamos avanzando, Marcelo, y es lo que soñamos realmente que algún día suceda que las autoridades puedan comprender que lo que estamos haciendo es muy, muy favorable, no solamente para este sector, sino para muchos lugares porque realmente esto tiene que replicarse en otros puntos de la ciudad. Rubén, la verdad que felicitaciones por la tarea que vienen haciendo, ¿cuántos años ya tiene la fundación? Y nosotros en el mes de junio de este año cumpliríamos 17 años y así vamos a hacer mucha actividad, va a estar la Copa Gastón nuevamente con algún equipo de Buenos Aires otra vez, así que no vamos a parar hasta el fin de año si Dios quiere, ya tenemos una planificación muy grande para que, y esto lo hago con conocimiento, Marcelo, lo hice para que nos vean, para que sepan que donde todo abrir las redes vamos a encontrar y que sepan lo que estamos haciendo por la sociedad. Rubén, agradecido por la gentileza de hablar con nosotros, seguramente uno de estos días nos pegaremos una vueltita para visitarte allá y conocer, hacer algunas imágenes también, de hecho ahora aquellos que nos siguen en Facebook y aquellos que nos siguen a través de la página web master.com.ar están viendo imágenes de distintas actividades, fotos, trabajos que hacen ustedes. Marcelo, voy a aprovechar un segundito que nos escuchó que nos escuchó Fabio Vázquez decirle y una propuesta mía siempre va a ser la misma, me gustaría que a todos aquellos aquellas instituciones, clubes que vienen trabajando de centenarios en la ciudad le proponga lo siguiente que todo lo que le puedan pedir Fabio le pida a cambio alguna devolución al Estado, es decir, que trabajen también con los chicos carentes, chicos humildes, y los bechen y hagan todo lo mejor para que en todos los clubes veamos miles de chicos practicando el corte. Totalmente de acuerdo contigo Rubén, totalmente, que haya una una devolución por ese aporte, por ese apoyo y que se haya una apertura como decimos becados, chicos que puedan practicar, me parece genial y ojalá que lo puedan tomar también esta iniciativa desde el Instituto del Deporte Chaqueño. Rubén, te mando un abrazo grande, seguramente no va a ser la primera ni la última, tendremos más charlas, pero bueno, éxitos para este 2024. Muchas gracias, Marcelo, hasta siempre, un abrazo, anden bien. Gracias. y a muchos.